Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Voy, te mando esas veinticinco flores Recibilas, mujer, no digas no A ver, ¿cómo dice? ¡Muerte! Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama ¡Vamos! Con deshago fresca en un jarrón Sí, señora, sí me gusta verlo bailar Más por lo que quieras, se desquerra Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta ¡Vale! Sí, te he seguido ocupada con tus cosas Y perdóname si es que algo interrumpí Hoy, mandando de estas veinticinco rosas Las horas que yo pienso en ti A ver, ¿cómo toca? ¡La Rioja fuerte! Con deshago fresca en un jarrón Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, gente! Títere 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 Pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perderte Títere Me llamas solo cuando quieres No soy el tipo que prefieres Títere Ay, callas por no lastimarme Y queda lástima dejarme Déjame Nunca sé yo qué tus ojos Me van ¡Arriba! Te voy a hallar Aceptar ese destino Y ser lleno de dolor Títere Títere A ver Pregunto dónde está mi suerte Títere Me llamas solo cuando quieres No soy el tipo que prefieres Títere Ay, callas por no lastimarme Y te da lástima dejarme Déjame ¡Vale! ¡Vale! Muchísimas gracias, tío Casi se canta ¡Vamos! Con cara, con fuerza Sí, señor Sí, señor Al mal tiempo Buena cara Vamos Arriba con las manitos Callas por no lastimarme Y te da lástima dejarme Déjame Nunca sé yo qué tus ojos Me van a mirar Con esa mirada fuerte Que tiene el amor Sí, señor O aceptar ese destino Oh, este lleno de dolor Gracias